Oigan, quiero que sepan que todas las mañanas me levanto con una felicidad inmensa porque veo a esta bebita y de verdad no hay día en que se levante llorando o de mal humor, siempre está bien feliz. ¿Verdad mi amor? Es muy bonito verte a ti en las mañanas, sí. Me encanta verla con su cara hinchadita y sonriendo en cuanto nos vea, es lo más bonito. ¿Quién le compró nuevos juguetes? Mira. Están bien suavecitos estas cosas que están perfectos para que ella lo muerda, por si le den los dientes porque estaba viendo demasiado. Cuéntenme, ¿a qué edad o a los cuántos meses le salieron los dientitos a sus niños? Porque a ella desde los dos meses y medio le están doliendo sus dientes, o sea, le ha dado poquita calentura y babea mucho y se mete mucho las manos a la boca, entonces... Cuéntenme si eso es normal porque a Gael le salieron como a lo normal, que son cinco o seis meses, algo así. Pero ella estaba batallando con eso desde los dos y medio. ¡Dile hola! Y aquí abajito se sienten como dos borditos. Y esos son los que le masajeo a veces con mi mano limpia, obvio. Le masajeo ahí esos dos dientitos y se relaja. Me bastiqué una manzana y mis dientes están bien... Se sienten como abogaditos ahorita por lo de embecilo. Me duele y fue una manzana así, o sea, ni siquiera toda la manzana, pero sí duelen un poquito. Ahorita no los traigo porque estoy comiendo, pero... ¿De qué te ríes tú, señorita? Me ve hablando. Siempre que me ve hablando con la cámara o con Justin o con mi mamá, le volteo y se está sonriendo. No sé por qué le gusta que hable, pero que no hable con ella, sino que hable con otra persona. Me voy a poner aquí a trabajar un rato. Ya me hice aquí mi café. Y a ver cuánto tiempo aguanta esta baby ahí. Nomás tengo que contestar aquí unos e-mails y hacer unas capciones para unas fotos que tengo que someter a una marca. Y... Vean lo que me compró. Bueno, no me compró Justin, pero le dieron como un gift card de su trabajo. Y hay muchísimas opciones que pueden... Ahí los trabajadores... Es como un regalo de la compañía. Pero tienen muchas opciones. Y él escogió este pensando en mí. Dice, para que no te de la espalda de tanto cargar a la niña cuando estás trabajando. Aquí te puedes relajar y... Va a ser mi primera vez utilizando esta cosita. Ahorita que me duele la espalda, nomás que no encuentro el control. Oh yeah. Estoy tocando a Natalia la furcada. Me encanta. ¡Está grande! Le compré este. Le encanta. Está bien suavecito esto. O sea, es como alconchonadito esto de aquí. Y todo de abajo y todo. Y le gusta. Y nuevos juguetes también. Que le gusta. Ya lo aventó. Llego papi al rescate. Yo todavía sigo editando este video. El de un día en la vida de Kareli. Y ya, ya casi lo voy a terminar. Sigo con mi música tranquis. ¿Qué te dicen? Daddy, daughter dance. Justin llegó al súper por las cosas que necesitamos para hacer la sopa. Esa fuck que me la han pedido muchísimo. Creo que la voy a grabar. No sé si ahorita porque estoy como que medio ya quiero terminar ese video. Pero sí quiero grabarla. A lo mejor y la grabo así rapidito con esta cámara chiquita. En vez de un video así producido. Pero sí se las voy a grabar. Para que la tengan. Porque la verdad está bien buena esa sopa. Ya cociné. Ya comimos. Acabo de terminar de limpiar la cocina. Justin bañó a Elia. Y vean lo cute que se ve. Ella está bien grande. ¿Dónde está Elia? ¿Dónde está? Sí, mamá. Es el único momento que agarra el chupón. Después del baño. No sé por qué. Otras veces lo escupe. Y ella toma el bingón. Preciosa, Elia. Dad, duty. Buen día. Espero estén teniendo buen día. Yo estoy ahorita a lunes. Y estoy hablando calladita porque vine dormida del día atrás. Estoy aquí en una luz roja. Y ya vengo llegando por Gaelito. Estoy bien emocionada de verlo. Vamos a ver si Gaelito se da cuenta que traigo en Los Invisalines. A puestos. A ver si se da cuenta de la diferencia de cómo hablo. O si me los puede ver. Para todos los que me estuvieron preguntando. Que sí que es Invisalign. Vienen siendo prácticamente frenos. Como brackets. Pero supuestamente son mejor porque no se pueden ver. Y para mí. A mí se me hace que sí se pueden ver. Cuando está así cerquita. Pero si es en una foto. O así sonriendo. O en los videos. Para mí. Siento que no se ve. Y eso es perfecto. Porque es lo que estaba buscando. De hecho. Algo que no se viera. Quería arreglarme los dientes. Sin que. Sin que. Sin tenerme que poner los brackets. Pero aparte de eso. Se me hace muchísimo mejor. Por muchísimas razones. El hecho de que me los puedo quitar. Cuando estoy comiendo. Así de esa manera. Con. A diferencia de los brackets. Que. Se te mete la comida entre los dientes. Y te los tienes que estar lavando. Ya estoy desperto. Ahorita me voy a tener que parar. A darle de comer. Porque estaba dormida en mí. Y nomás la puse en el car seat. Y se volvió a quedar dormida. Pero. Ya tiene hambre. Así que. Ahorita que se mete a Galito. Voy a tenerme que parar a un lugar. A darle de comer ahí atrás. ¿A quién llegó? Mira. Mami. Hola. Mira. Hola. Llegamos aquí al súper. Por las cosas que necesito. Para esta semana. Solamente daré poquitas. Y Gael es mi ayudante. El día de hoy. Me encanta Sprouts. O sea, chiquito. Pero todo lo que necesito. Y tú, mami. Ya dejaste de llorar. ¿Verdad? Porque andas de vaga. ¿Eh? ¿Y tú por qué estás tan feliz, mi amor? Porque está nublado afuera y bien rico, ¿verdad? 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 Baila conmigo, hermanito. Baila conmigo. Hice unos avocado toast para Gael y para mí. Está jugando afuera. Se lo voy a llevar. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Estoy haciendo esto. ¿Quién sabe quién está esperando a Toodles? Pero se queda viendo ahí afuera. Creo que ya. Esta es la hora que se queda esperando a Justin. ¿A quién esperas, Toodles? Vamos a cocinar con el chef Gael. Me va a ayudar el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a poner primero? Aceite. Ya pusimos aceite. Ahora vamos a echar el huevo. ¿Sabes ponerlo? Acá arriba. De más a abajo. Muy bien. Entonces vamos a poner tres huevos Gael. Así. Dos. Tres. Ok. Ahora lávate las manos. Te vas a hacer así, así. Para que se corte así todo en pedacitos. De acá para que no se pegue. Ándale. Y ahorita vas a agarrar todo el arroz y se lo vas a echar. ¿Todo? Sí. Ok. ¿Ya? ¿Ya, mamá? Sí. ¿Te ayudó? Te ayudó a agarrar todo el arroz y se lo vas a echarle. ¿Qué? ¿Echale? Acá. Ahí está. ¿No? Ajá. Ahora vamos a hacer el pollo. ¿Ves? Ahí está. Es ajo en polvo. Ya, 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 ya. ¿Sigue lo echando? Comida hecha por Gael. ¿Eh? ¿Estás listo para probar este delicioso que Gael hizo? Sí. Y Eli, ¿cuándo vas a cocinar? Panza. ¿Qué es el día? ¿Cocín? Y luego ya le echamos la salsa. Eso, más. Cuando la echas, acerca el tampo para acá. Así. Ah, la echas como Chef Gael. Míralo. Técnica y todo. Ya. ¿Ya? ¿Crees que ya? Ya, uno más. ¿Uno más? Sí. Um, chicken and rice. ¿Comida china? Ajá. Así fue como quedaron los platos que hizo Gael. Sí. Gracias, Gael, por la comida. De nada. Justin está hablando con sus papás. ¿Qué piensas de Gael's dish, babe? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién durmió nueve horas? ¿Quién? Siempre se levanta bien feliz. ¡Uy! ¡Uy! Estírate, mamá. Nueve horas durmió. ¿Y saben por qué fue? Porque ya se encontró su dedito y se lo estuvo chupando en la noche. Cuando me levanté, miren, tenía el dedito. ¡Oh, oh! ¡Oh, no! No sé si me da gusto o no. No, vamos a cambiar. Tienes que dejar a Gael a la escuela. ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días! ¿Ya te la vas a ver antes? ¡Uy! Ok. ¿Lista para irnos? ¡Ay, muchas animales! ¡Ah! ¡Hola, mamá! ¿Dónde estás? ¿Lista para irte? ¿Con tu juguete y todo? Ahí está la puerta. ¿Dónde? Aquí. Mira, ábrela. Ok. No sé cómo se llama. Parece un español, pero es un snail. ¡Hay otra! Como turbo. ¡Sí, hay otra! Ahí afuera. Ahí arriba. Ahí. En medio de la ventana. ¡Adiós, chico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, te amo! Con mi smoothie. Sí. En la mañana. Anda la carrera también. ¡Adiós, chico! ¡Hasta! ¡Adiós, chico! ¡Adiós, chico! ¡Te amo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chico! ¡Adiós, chico! ¡Adiós, mamá! Cosas, aquí tengo mis weights, que son estas ligas que me compré por Amazon, esta también me lo compré ahí por Amazon, ahí es donde me paro y hago mis squats, sentadillas para los glúteos, sudándole un ratito. Ya se levantó la gorda. Nomás voy a hacer un plank y ya, voy por ella. Aunque no crean, esos 25 minutos que obviamente haciendo, que sentadillas, que brazos, planks, ayudan bastante y me sacan un poquito de sudor, que es lo que necesito. ¡Corta! ¡Mira! ¡Buenos días! ¿Dormiste a gusto? Sí. Ahora me vengo acá a la cocina a hacerme mi café. Ya comí en la mañana huevito y el licuado ese que les enseñé, el verde, que de hecho tiene kale, avena, mango y un poquito de miel. ¿Qué más? Creo que es todo. Está bien fácil de hacer y me gusta mucho. Voy a ir a ver si no está muy mojada la hamaca afuera, porque como ha estado lloviendo estos últimos dos días, muchísimo así sin parar. Ah, tal vez sí está mojada, pero quiero sacar a Elia un ratito, porque se aburre de estar adentro y le encanta estar acá afuera en la hamaca. No, de hecho está bien. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¿Verdad, mamá? ¡Qué gusto! De hecho se siente humedito, pero se siente rico. Están los jardineros ahí en la otra casa. Se escucha el ruido. Ya llegué aquí al super, lo bueno es que Elia está dormida, vean. Bien a gusto. Ya vine a Gael corriendo. ¿Te lavaste las manos? Sí. Ok. Todavía andamos aquí y Elia todavía no se despierta. Gael, ten cuidado con la gente. Gael me vine ayudando con el otro carrito. Ocupo nomás aguacate y... Espérate, todavía no. Queso ahorita y ya. Aquí está el aguacate. Agarra este. Esta. A ver. Sí, estos dos. Y esto. Y... Sí, una bolsa. O no, así, así hecho. Ya llevo ahí varias cositas. Ya es todo, ahora sí, vámonos. ¿Saben qué? Ahorita estaba pensando que les voy a hacer... Como no me dio chance de grabarles un video, voy a hacer un... Lista del mandado, o qué compré ahorita en el mandado. Gaelito ya está comiendo pavo. Pero se va a meter a la alberca. ¿Por qué, Gael? Porque tenía lagos y me poné unos lagos... ¿Me puse? Me puse unos lagos en mi frisbee que tenía agua, pero se... Se fue al bajo del... Se fue. Se fue al bajo del agua. ¿Se hundió? Se hundió al bajo del agua. ¿Y ahora qué tienes que hacer? Y le dije que tiene que ir por ellos porque si no la aspiradora se los va a tragar. No, pero no los otros aquí flotan. Los otros están flotando. Pero uno se fue abajo del agua. Y es en el cubo. ¿El agua está fría? Ya los vi. ¡Oh, my God! ¡Qué bonito se refleja el cielo en la alberca! ¡Wow! Tienes... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco que recoger. ¡Tres, dos, uno! ¡Uy, God! Está al lado del agua. ¡Ahí está uno, ahí está uno! ¡Ahí está uno! ¡Ahí! ¡Aquí mira! ¡Dónde! ¡Y ahí! ¡Y ya! ¡No! ¿Falta más? ¡Una más! ¡Muera! 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 ¡Muera tu toalla! ¡Rápido, rápido! ¡Muera! ¡Muera! No está tan fría A ver No tengo fría ¿Ah, no? Ya les acabo de grabar el video De hecho, con Ellie en los brazos Mientras que ella hacía su tarea Me puse a grabar ahí en la cocina Y ahí sigue Con su dedito Como ella se lo encontró, ya solita se relaja Estaba llorando Y se encontró el dedito Y dejó de llorar Ay, mamá Ay, ya platica muchísimo Con sus manos en la boca, platica mucho ¿Verdad que tú platicas? ¿Y tú ya platicas? ¿Tú platicas? ¿Eh? Ay, mi corcito Gracias por ayudarme siempre, Gael You are the best ¡Verdad! 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 ¡Verdad!